Bueno y le informamos que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor ordenó a las cableras censurar la señal de los canales 12, 23, 51 y 100% noticias que habían estado transmitiendo en vivo estos enfrentamientos. Pasadas las 7 de la noche, tuiteros informaban que había vuelto la señal del canal 12 que informaba en vivo a través de su página web. Entre tanto, el presidente ejecutivo del canal por cable 100% noticias de Nicaragua, Miguel Mora, denunció el cierre de los medios como una clara violación a la libertad de expresión. El canal fue censurado por orden del gobierno en todas las cableras y a nivel aire. Estamos transmitiendo únicamente por internet. El gobierno lo que hizo fue amenazar a la mayoría de los canales. Gran parte les pertenecen al gobierno los canales de televisión, uno que otro no. Ellos comenzaron a llamar a todos los directores de medios a través del ente regulador Telcor por orden del presidente para que no se informara nada de la crisis callejera que se está viviendo en el país. Me llamaron y me dijeron de que tenía que sacar, en primer lugar, cerrar varios programas de carácter independiente que estaban criticando la situación. Y después me pidieron, exigieron de que no siguieran en la cobertura, sino que iban a asumir las consecuencias y que iban con todo. Yo le pregunté que era con todo, todo es todo, incluso cerrarte el medio. Como director, periodista y propietario de 100% Noticias, que es un canal de televisión de 24 horas, de canal de noticias, le rechacé tajantemente esa amenaza y esa exigencia del gobierno.